La tertuliana no midió las consecuencias de sus actos. Belén Esteban se ha convertido en una de las mujeres más importantes e influyentes que ha dado la televisión española, pues su personalidad combativa y sus declaraciones polémicas en más de una ocasión la hicieron ser la protagonista de los principales titulares en los medios de comunicación y, más aún si se trataba de cualquier tema relacionado a Andrea Janeiro. La colaboradora de «Sálvame» ha demostrado en este último año que no sólo es una tertuliana que habla de la vida de los demás, sino que a lo largo del 2020 y 2021 ha incursionado en el mundo empresarial con grandes proyectos que la han convertido nuevamente en toda una personalidad destacada del ambiente artístico de España. Sin embargo, Belén Esteban cada vez que ha tenido oportunidad ha dejado en claro que existe en el mundo una cuestión que jamás podría llegar a negociar, la intimidad de Andrea Janeiro. Si bien en muchas circunstancias la tertuliana ha quedado envuelta en alguna que otra polémica por pronunciarse sobre su retoña, la estudiante de comunicación ha sido firme en su postura de no querer ser parte de lo mediático. De hecho, se ha llegado a saber que el motivo que ha tenido Andrea Janeiro a estudiar y hacer su vida en Inglaterra ha sido por la exposición a la que se ha enfrentado desde muy chica al estar en el medio de las batallas mediáticas existentes entre Belén Esteban y su padre, Jesulín de Urique. De todas maneras, a pesar de que Andrea Janeiro tenga prohibido a sus progenitores hablar sobre su vida privada, Belén Esteban, una vez más, ha decidido hacer caso omiso a la petición, y ha realizado en su honor una publicación muy especial a través de su cuenta oficial de Instagram por el Día de Reyes. Lo que más quiero en mi vida, han sido las palabras que ha compartido la de Paracuellos junto a una fotografía de Andrea Janeiro para expresar el amor y la admiración que siente por ella. Cabe destacar que Belén Esteban ha optado por compartir una instantánea de su retoña donde se la logra ver disfrutar de un baño en el río con una canción de su amigo. ¡Suscríbete al canal!